Desde la Secretaría de Relación con Pueblos Originarios de la CTA venimos a acompañar este momento de movilización, lucha, de sensibilización que vienen a ser los hermanos COM de la provincia de Formosa y de Chaco. Vienen a hacer un planteamiento en términos de denuncia de todo este proceso de hostigamiento que están sufriendo en el último periodo, que se ha ido agravando con la cantidad de niños asesinados en el lugar donde no hay debida investigación sobre las muertes y se sienten que ya en el lugar, en la provincia, ya no tienen más donde salir a denunciar. Exigimos y realmente, realmente aquello que nosotros le pusimos para que saque las leyes a favor de los ciudadanos que saque una ley para la creación no solamente de un observatorio sino también los tribunales arbitrales para que se investigue la matanza de pueblos originarios o miembros de la comunidad que quedaron en las impunidades. Esto, no solamente en Nancón, en Formosa se está hablando de derechos del niño, pero sin embargo mataron a dos chicos que no son indígenas, el caso de Nico y Nacho, que hasta ahora no tienen justicia estos chicos. En el caso de Formosa, los hermanos de Formosa vienen a hacer un planteamiento muy concreto, muy sencillo, que es el incumplimiento de la ley 26.160, una ley que ordena al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a realizar un relevamiento técnico jurídico catastral de las tierras de las comunidades indígenas en todo el país que no se ha realizado, que ya tiene fecha de vencimiento, en noviembre de este año se vencen los plazos de esa ley y no se ha cumplido. En Formosa, por ejemplo, las que están reconocidas son 133 comunidades, que están las comunidades Huichí, las comunidades Pilagá, las comunidades Toa, pero no está reconocido legalmente a las comunidades del pueblo Nivaclé, que toda la cultura del pueblo Nivaclé está en el Pilcomayo. Al no hacer un relevamiento real y efectivo, los hermanos Nivaclé, los que viven en la Madrid, Vaca Pedrida, Laguna Yema, eso van a perder tierra. Los hermanos de Santo Domingo, que es Alvapoyerac, no están reconocidos dentro del censo del 86. Eso van a quedar afuera, van a perder tierra. Los hermanos de la comunidad Oñere, ahí donde mataron los Pilagá en el 47, esa comunidad va a quedar afuera porque no está reconocido. Y así se repite en varias comunidades. Esta ley es una ley vital, es una ley que te daba mucha esperanza al movimiento indígena en la Argentina, porque por primera vez se constituía en el Congreso Nacional una ley histórica que ordenaba, por un lado, que se haga un relevamiento técnico jurídico catastral de las tierras de las comunidades indígenas en todo el país y destinaba presupuesto para que se haga. ¿Por qué radicaba la esperanza indígena en esta ley? Porque era la posibilidad de poder construir por primera vez en la historia el mapa real de conflictos por el tema de las tierras y los territorios de los pueblos originarios. Iba a servir tanto de instrumento político para el movimiento indígena en términos de planteamiento de ordenamiento territorial indígena, como también entendíamos que le iba a servir al propio Estado para empezar a discutir políticamente, en serio, con el movimiento indígena una política de ordenamiento territorial en términos generales a partir de la aplicación de los derechos reconocidos en la Constitución, en los instrumentos internacionales, en las leyes internas más locales. Ellos lo que hicieron es firmar una compañía a puerta cerrada, utilizando con el censo del año 86, porque recuerden que en el año 86 se creó la ley integral de la origen en la provincia de Formosa y cuando se crea la ley 426 se crea el Instituto de Comunidad de Origen. A partir de ahí lo inscribieron las comunidades y lo entregaron los títulos comunitarios. Esto, la verdadera dueña de las tierras comunitarias, son las asociaciones civiles. Entonces yo para tener un espacio dentro de la comunidad tengo que ser socio de una comunidad. Pero lo más grave de todo esto es que la ley dice que en caso de que si la comunidad se extingue los bienes de la comunidad vuelva al Estado. ¿Y cuáles son los bienes de la comunidad? La tierra. Los títulos no son subsistibles ni transmisibles. Es decir, la persona que es titular de ese terreno al morirse no son hereditarios, vuelve a ser el Estado. Entonces el gobierno decide a quién le va a destinar a esa tierra. Estamos nuevamente asistiendo, lamentablemente los argentinos, los pueblos originarios, estamos asistiendo nuevamente a un momento trágico de la historia de este país que es la desidia con la que el Estado está tratando o anulando la demanda de los pueblos originarios. Hoy incluso hablábamos de que ya estamos casi a la puerta de un terrorismo de Estado contra los pueblos originarios. La justicia que la deja en total inseguridad jurídica a los pueblos no tienen la posibilidad de tener una debida defensa en cada una de las acusaciones que se le hacen por defender su territorio. El poder político mira para otro lado, prefiere priorizar las alianzas estratégicas en términos de desarrollo y no potenciar y resguardar la vida, la cultura, el desarrollo identitario de las comunidades en cada uno de estos espacios. No se toma en valor el aporte sustancial que podríamos hacer todos los pueblos originarios de este país para el desarrollo del conocimiento universal. Entonces el gobierno le está sometiendo a este, tiene todavía esa mentalidad del colonialismo. Porque ¿de dónde viene el término colonial o la colonia? ¿De quién trajo ese término cuando hablamos la colonia de origen de la primavera? Porque estamos usando el lenguaje del colonialismo. ¿Por qué no decimos la comunidad vota de Nampocna? ¿Por qué no decimos la comunidad de Nancón? Entonces exigimos a los senadores, a los diputados nacionales, a la justicia misma de la República Argentina, que levanten y que recordan las comunidades. Y esto lamentablemente habla a las claras de que todavía los gobernantes tienen una materia pendiente para la relación con los pueblos originarios, que es abrir un poco la cabeza y saber que los pueblos originarios, quienes ellos armaron un estereotipo de figura para que la sociedad nos mire como los pobres, los brutos, los ignorantes, los maloneros, los borrachos, somos personas con conocimientos que venimos trayendo y desarrollando desde generación en generación. Nuestros abuelos nos transmitieron el conocimiento que sus abuelos le transmitieron que recibieron de sus abuelos. Y no es un conocimiento estancado. El planteamiento del movimiento indígena no es un planteamiento de volver al pasado. Al contrario, es un planteamiento de poder generar condiciones políticas para generar un paso evolutivo en términos de relación de nuevas sociedades. Relación intercultural, relación institucional, relación que signifique el desarrollo de la humanidad con el aporte de cada uno de los pueblos. Tenemos conocimiento suficiente como para poder aportar a frenar este desastre universal que se está generando con el universo mismo, producto de priorizar las estrategias de desarrollo antes que una estrategia de desarrollo cultural y social entre los pueblos que cohabitaban un mismo país. Con mucha fuerza, fortaleza en su lucha, fortaleza en su territorio, en su camino, fortaleza en esta propuesta política, en esta necesidad de hacer saber lo que está ocurriendo en su territorio. No es casual, en el mes de enero, vacaciones, los funcionarios disfrutando de las vacaciones en alguna costa de por ahí. En los territorios del norte están matando cada día a uno de nuestros hermanos, niños, ancianos, jóvenes, por la única razón de ser indígenas, defender el territorio, defenderse del modelo sojero que están implementando en la zona norte. Se está priorizando un modelo de desarrollo estratégico a partir de la utilización de los elementos naturales de nuestros territorios para matarnos, para excluirnos de ese lugar. A los hermanos Com, las gracias por llamarnos la atención. Las gracias por invitarnos a la calle en este mes, en este día. Las gracias por salir a decir que esta es la Argentina que hay que empezar a mirar y acompañar. La Argentina de los pueblos originarios que quieren seguir siendo originarios. A todos y cada una de las organizaciones sociales presentes, agradecerles el momento, agradecerles la compañía, a los medios de comunicación, a todos los compañeros que están aquí de la comunicación social. Gracias por este aporte, gracias a ustedes, esta lucha se va a conocer. Gracias a ustedes, el planteo de los hermanos Com va a llegar al lugar que tiene que llegar. Compañeros, estaremos aquí las veces que el pueblo Com lo solicite, las veces que los pueblos originarios en el país lo soliciten. La CTA va a estar caminando, luchando, codo a codo con cada uno de ustedes. ¡Fei caiba ten! ¡Mari Chihuahua! ¡Mari Chihuahua! ¡Mari Chihuahua! Gracias por ver el video.